Son las dos de la mañana, no puedo creer que nos encontremos acá. ¿Y cómo lo llamamos eso? ¿Casualidad? ¿Destino? ¿Lo podemos llamar suerte? ¿Eh? ¿Por qué no? No, por nada. ¿Por qué no? No. Bueno, mira esto. A ver. ¿Qué contestarías vos si yo te pidiera que te cases conmigo? Válido, herido o como sea, pero te vas, cretino. Ok, me voy a ir. Pero no tenés idea de la guerra que acabas de empezar. No me importa. Para mí estás muerto. En cuatro minutos, te vas. Documentos, por favor. Mon... Montaigne. Alina Montaigne. Torcuato. El Alfa Sierra Tango en condiciones. Alfa Sierra Tango, está autorizado a ocupar y despegar el viento, 180 grados, 15 nudos. Es ahora o nunca. Sos un imprudente, Germán. No. No, no lo sos. Sabés que podés. No. 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 La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina, los cabellos son de oro, el peine de plata fin. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben a ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a Dios nacido. Madre. Madre. Gracias por ver el video. 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 Sí, puede ser que esté un poco loco. A veces hace falta una cuota de locura para remeter contra todo. Para ganar, para salir adelante. Ya está. Estoy volando. Estoy volando otra vez. Y es como un símbolo. Puedo. Gracias por ver el video. ¿Por qué apareces recién ahora? ¿Por qué me dejaste con Aida? Porque hay peligro, Juana. Hay peligro para vos, para mí, para tu padre también. Mucho más de lo que vos te puedas llegar a imaginar, hija. Entonces, ¿por qué vienes ahora? ¿Por qué vienes ahora? Si verás lo que fue ir a esa canción. O irá como la escuchaba de pequeña antes de dormirme. ¿Por qué te vi, Juana? Te vi y no me pude aguantar, hija. Pero demasiado pronto no podemos salir a gritarlo a los cuatro vientos. Yo no puedo agarrarte de la mano y salir vociferando que somos madre e hija. Pero... No me preguntes más, Juana. No te puedo contestar, hija. ¿Por el peligro que dices que corremos? Y a papá al menos... A tu padre menos que a nadie, Juana. Es que... No puedo mentirle. No sabré hacer. Podría hacerlo. Él... Él es tan bueno. Me quiere tanto, ¿sabes? No te olvides de que yo también lo quiero, Juanita. Es para protegerlo, hija. Tu papá no está bien todavía. Y además, él es... Impulsivo, audaz, frontal. Iría a poner la cabeza en la guillotina, si se imaginara algo, hija. Juana, mírame. Tenés que prometerme que no le vas a decir nada. No hagas que tengamos que arrepentirnos de este momento por el resto de nuestras vidas, hija. ¿Sí? Pierde cuidado. No hablaré de esto con nadie. Con nadie. Con nadie. Estas son las acciones que faltaron de la caja fuerte de papá. El joven sudamericano se accidenta en prueba aérea. Hermes se fusiona con aerosubo. Se libran su compromiso Matías Esquivel y Cecilia Freire. Diario de Aida Serra. Primero de Enero de 1985. Hoy comencé a trabajar en el ambulatorio. Hay un poco de agua. No hay un poco de agua. Dios te bendecido. ¿Qué? Vamos. No hay un poco de agua. No hay un poco de agua. Y no hay un poco de agua. Yo ya me voy. No hay un poco de agua. Ya está Muchas gracias Tus varijas están abajo Sí, ya me dijo la chica Pero no vine a buscar mis valijas Ah, ¿no? Entonces andate, no tenés nada que hacer acá Perdón, mi amor ¿Cómo me dices una cosa así? Me echaste y me voy Pero mi hija se viene conmigo ¿Dónde está Lina? Hace un momento la vi paseando por el parque, señora Bueno, si la ves, decirle que venga, por favor Recuerde que usted está en deuda conmigo, Gala Me debe una de nuestras charlas Ay, sí, ya estoy enterada No me voy a olvidar Qué lindo está el parque, ¿eh? Permisa Por favor Qué buen paseíto te diste, darling Yo dejo colgada una discusión con mi marido Para atenderte a vos Y me dejaste aquí esperando ¿Cómo es? Bueno, quise ser discreta Ah, por favor Si hubieras querido ser discreta Hubieras llamado antes de venir Ahora, ¿me podrías explicar En qué insólita forma Te encargaste de Aida? No vas a tocar a Bárbara Nunca te interesó Y aunque te hubiera interesado Te vas solo, Maximiliano Ponti Es lo que te buscaste Y es lo que te mereces Me hace reír, Gansa Está bien, ganaste Y ya se queda Pero yo también Vos te vas Tengo todos los derechos Soy el padre, no te olvidas Te vas, te vas Si querés pelear tribunales Si te animás Porque la vas a perder Te lo aseguro De esta casa te vas ya mismo Además, no es mía Es de mi mamá ¿De la loca? Sí No me agarré Chao, Carlita Es la loca de cuarta generación No te olvidaste Es la que no quisiste ver nunca ¿Sabes qué pasa? En eso tenés razón Pero lleva mi apellido Y lo que es más Haría cualquier cosa Por joderte ¿Veniste? ¿Teniste? La primera vez Te dejé vivir Pero ahora no contás el cuento ¿Entendés? ¡Porquería, torrante, basura! Esta hijita Se va a quedar sin madre Sin una madre Que la mime, ¿sabes? Porque se va a quedar conmigo ¡Conmigo! ¡No! Torcuato, el alfa cierra Tango Circuito de tránsito para aterrizar Cambio Ahí está No sé si ese chabón está loco, viejo No va a poder, chicos No va a poder Te apuesto que sí No va a poder De verdad Metirme a la pierna Aquí hay que cerciorarse Porque las paredes Oyen Sí, evidentemente De otro modo No se hubiera enterado De que la movida De traer a Ida Sigamos llamándole Sí Fue cosa mía Sorprendió, ¿eh? De usted no me sorprende nada Seguro Bueno, el caso es que Esta pobre mujer Se tomó demasiado A pecho su rol Y por eso tuve que recurrir a vos Para que la metieras en cintura Claro Y de paso Para enterarme Sutilmente De lo bien informada Que está De los inagotables recursos Que tiene Porque quiero creer Que ella no se lo contó ¿Verdad? Me enteré por otros caminos Ahora, Lina Yo te pedí que te ocuparas De ella No que la mataras Yo no la maté Serán tus esbirros No sé Quien quiera que sea No, tampoco Yo no tuve nada que ver Con la desaparición de Ida ¿Y vos esperás que yo te crea? Sí, por supuesto Porque es la verdad Pero Dime, Serena ¿Qué? ¿Ceno aquí? ¿Va a morder aquí hoy? Creo que sí Anoche estuvo Y no dijo nada De que se iba ¿Pero vive aquí o no? Casi Duerme en la estancia Cuatro o cinco noches A la semana ¿Pero qué te pasa Con Blanca, Mercedes? ¿A qué vienen Tantas preguntas? Tomá el ejemplo De Juanita Que hoy está discreta Y calladita Ah, y ahora ¿Qué me acuerdo? Anoche también Me volviste loca Con eso de la comida Del pescado Del almuerzo ¿Acaso te molesta Que te dirija la palabra? Yo soy así Habladora Y no me metes Mito como a Rosy ¿Por ver a Dios nacer? Pero mira Como beben los peces Juanita ¿La recordaste? Sí, Mercedes Al fin la recordé Si no fuera Porque dejó Todo el dinero Hubiera apostado A que se escapó Pero aquí No le estaba pasando Tan mal Te lo aseguro No, no Si no lo digo por usted Desde luego Ni por mí Pero su hijastro Yo sí La estaba acosando Sí, es posible Ay, si no fuera Por las cosas Que Las cosas rarísimas Que están pasando Últimamente en el remanso ¿Verdad? Vio que yo también Estoy muy bien informada ¿Quién te lo contó? Matías Otro boca floja Como Nicolás Cuando la pasión Se sacía No No, no Yo misma fui atacada La noche en que Matías y Cecilia Vinieron a cenar aquí A la vuelta de la luna de miel Sí, lo sé Lucas trató de mantenerlo En secreto Pero al final Lo tuvo que admitir Además tu salida Fue tan obvia Que Todos se dieron cuenta ¿Puedo confiarle algo, Gala? Por supuesto ¿No te parezco Una persona confiable? Siempre pensé Que fue usted Porque esa Cosa Que intentó acuchillarme Usaba su perfume Es posible Porque ya lo había usado antes Así que lo tuve que regalar Porque A mí me gustan Las cosas exclusivas Pensé Que les vendría bien Un tecito Ah, sí Un tecito Siempre viene bien ¿Luca no piensa bajar? Por favor Avísale Que está la señorita Montaña Hace rato que está aquí Don Lucas Salió, señora ¿Cómo que salió? Sí Ni bien usted lo dejó Permiso Permiso Ese hombre De estar furioso Conmigo Porque de otra manera Sería imperdonable Careteadas conmigo No, Gala Por favor Me importa un cuerno Que Lucas me salude O no Y esta charla sola Será imprescindible Odio a las personas Que tienen esos modales Las odio Ah, sí Bueno, entonces Se lo voy a preguntar De la manera más educada posible ¿Cómo supo que Matías Y yo éramos amantes? Me acabo de enterar, darling Me lo acabas de decir Yo tiré el anzuelo Y picaron Venga, venga Florencia Don Lucas Acaba de llegar esto De parte de Fransoni Para... Ah, sí, sí Bueno, no se vaya Por favor Quédese Mientras le eche una miradita Por favor A esto ¿Ya lo vio? ¿Y? Me da mucha pena Don Lucas Sí, a mí también ¿Estás seguro De lo que va a ser? De lo que estoy seguro Es que es necesario ¿Puedo preguntar por qué? Puede, pero Le rogaría que no lo haga Acá en el inciso B Ponga A y universal Por favor ¿Y universal? Sí, sí, exacto Único y universal Tipéelo Y llámelo a Fransoni Y le digo que lo espero A las tres Que sea puntual, por favor Los tiempos cambiaron Florencia Ya nada es como era Me acuerdo de cuando empezamos Sí, una oficinita De cuatro por cuatro Con unos archivos Y una secretaria Don Lucas Por favor Piénselo de nuevo No es justo Que se beneficie tanto Alguien Perdón, perdón ¿Mi mujercita No llegó todavía? Acostumbraste a golpear Antes de entrar, ¿sí? No No llegó todavía Gracias Florencia Perdón, papá Tiene miedo por su futuro Florencia No, don Lucas No es eso Lo que me preocupa Toc, toc Tampoco llamo ¿Quién decís que te manda? Mario El señor del depósito Me dijo que estaba buscando una empleada Yo le dije Bueno Sé un poco de computación Si fuese un programa especial No habría problema Porque me enseñan Y aprende rápido El WBC Bueno Es desde el primero Vas a estar una semana a prueba Y el sueldo es de 1100 pesos ¿Cuándo te pagan? Bueno El pago es del 1 al 5 De cada mes Del 15 al 20 Es de buen corazón Ahora lo disimulo un poquitito Pero bueno Está así Bueno, son 8 horas diarias 12 o 15 Tenés una hora Para comer Un sándwich de parada Y agradece, ¿eh? Anita Anita ¿La querés cortar? Mi vieja Que estábamos hablando en serio ¿Puede ser? Yo no estoy mintiendo Perdón ¿Por eso se va? No Porque me caso Gracias, doctor Muchas gracias Y perdone la molestia Ahora, le quiero agradecerlo Tía, no le creas No, de verdad Yo sé que perdí el control Pero usted llegó justo Para evitar una tragedia Sí, ya lo creo Y casi provoco otra Estuviste una hora Sin conocimiento ¿Una hora? Sí, una hora Ahora, además de las Rodillas vendadas Tenés una herida en la cabeza Tía Águeda Yo sé que me lo busqué Soy una bestia Pero Le puedo asegurar que Amo a su sobrina Amo profundamente a mi hija Yo sé que me pongo Hecho un animal Me descontrolo Me pongo hecho un desgraciado Sí, evidentemente Así que te vas ya mismo de aquí Volando Águeda ¿Puedo darle un beso a mi hija? No Se pusieron de acuerdo Está bien Ustedes ganan Voy a ser digno de ustedes Descarlar Sin discurso Si de afuera Ahí está tubórica Sí Pero no les puedo asegurar Que sea la última vez Que nos vayamos a ver Afuera Por ahora Uno nunca sabe Lo que le puede deparar El destino ¿No es verdad? Te dijimos Afuera ¿No escuchaste? Sí, Vita Diana Me echan de mi propia casa Qué suerte que la veo Quería despedirme Usted siempre fue muy atenta La verdad, muchas gracias Adiós ¿Qué pasó? Ay, qué alivio, Diana La tía Aida Consiguió que se fuera Cristina llama al banco Por favor Estaba buscando ¿Qué haces acá? ¿Qué son estos títulos? Son una muestra De simpatía de Maxi Creo que se los sacó a Diana Son los que faltaron De la caja fuerte de papá Se los sacó a Diana Son una muestra De la caja fuerte de papá Tratando De la caja fuerte de papá Pero no hay De la caja fuerte de papá Estaba Si nosometra De la caja fuerte de papá ¡Papá! ¡Papá! ¡Maldita, mi amor! ¡Papá! ¡Ay, mi amor! Mi amor, si supiera cuánto te extrañé. ¿Vos también? ¡Un montón! ¿Qué me trajiste? ¡Peluca interesada, che! Ahora vas a ver. Vas a ver todo lo que te traje. Un montón de cosas. Vas a ver. Mira, primero esto, y después esto. No sabes cuánto me costó conseguir. ¿Es mi mamá? Adentro, está nerviosa. Ah, ¿está nerviosa? Es muy lindo, ¿viste? Fíjate eso, vas a ver. ¿Y? ¿Es para mamá? No, es para vos. ¿Cómo creciste, Magrita? Cada vez que vuelvo, te encuentro más grande. Más grande y más linda. Cecilia, ¿puedes pasar un momento por acá, por favor? La noche me desperté y no estabas. Salí. ¿A ganarte estos títulos miserables como una cualquiera de esos saliste? ¿Esta es la propina que te dan? Matías. Ey, más bajo. El pacto que era disimular en público, yo lo estoy cumpliendo. En cuanto a esto... Bueno, si querés controlarme mejor, toma menos. Ayer estabas borrachito. Borrachito. Hola, ¿cómo estás? Borrachito. Svadrachito. Gracias. 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 Ah, ante hoy te mandaste una hazaña que no te tendrías que haber mandado y crees que estás listo para llevar y tragar carga. No, no, no. Ah, bueno, menos mal. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás de mal humor encima vos? Estoy de perfecto humor. Ah, llamó tu viejo. Dice que no te preocupes que eso se firma hoy a la tarde. El abogado va a ir a Hermes a eso de las tres. ¿Puede ser? Bárbaro. ¿Perdón? ¿Andan en tranzas raras ustedes? ¿Qué preguntabas? Con ese torito como si nada te importara. ¿Qué estás, tonta? Ah, muchas gracias por el piropo. Ana, ¿podemos hablar en serio? ¿Podemos hablar en serio? Yo siempre hablo en serio. No, últimamente hablás pavadas demasiado seguido. Y no te enojes, ¿eh? No suspires tampoco, que sabés que es verdad. Bueno, hago lo que puedo. Y hacer lo que podés es casarte con Alan, por ejemplo. Uy, 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 no te metas. No, sí, me meto, me meto, me meto, me meto. ¿Sabés por qué me meto? Porque no querés que seas feliz. No, equivocada. Al contrario, quiero que seas feliz. Y vos no estás enamorada de ese tipo. Pero vos qué sabés, qué sabés. ¿Cómo que sabés? ¿Cómo que sabés? Te conozco, Ana. Te conozco y a vos se te nota a la legua cuando estás contenta, cuando estás amargada, cuando estás depresiva. Y anoche cuando ibas a bailar con ese tirifilo, que ni a Cato, ni a Beto, ni a mí nos gusta, bueno, pero no importa, no importa. Anoche estabas amargada y depresiva. Más claro, échale agua. No es una gran pasión. ¿Y por qué te casás entonces? Ojo, yo sé que no soy el más indicado para decírtelo. Pero somos amigos y te quiero, Ana. Y no me vengas a decir que estás enamorada de mí porque no es amor, es una obsesión. Alan es un caballero, le gusta, nos hacemos compañía. Ana, mirá, Ana, no solo que no es una gran pasión, sino que ni siquiera es amor. Salimos, vamos al cine, nos divertimos. No, dejáte de bromar. Mirá la cara que tenés, mirá cómo lo decís. Te divertís más acá. Hasta cuando estás resongando te divertís más acá. Bueno, Germán, ¿qué querés? Che, voy a cumplir 30 años. Los 40 están a la vuelta de la esquina, ¿no? Estoy harta de ser la mina gamba, macanuda, que todo el mundo quiere como una hermana. Yo me quiero casar también, ¿eh? Tener hijos, una familia, un hogar. Ser la señora de alguien. De Alan. De cualquiera. Ana. ¿Vos te escuchás? Estás haciendo macanas. Pensalo tres veces, Ana. ¿Contaste diez? Te estás arruinando la vida, Ana. Ya sé. ¿No sabés cómo está aumentando de peso? Come que da gusto. En mi época, cuando nació un bebé, se acostumbraba a alquilar una balanza y se los pesaba enseguida que comían. Por supuesto, la gente que tenía dinero compraba una balanza. Ay, no. Ahora el médico me mata. Si sabe que la estoy controlando, piensa que le contagia la ansiedad. Ah, depende de las modas. Hay que darles banana todo el día. No hay que darles banana. Hay que ponerlos en la pelera cuando ellos quieren. No, hay que ponerlos en la pelera inmediatamente. Son modas médicas. Hacen lo que quieran. Mamá, ¿qué, mi amor? Me separé de Maxi. Te felicito, hija. Chicas, Carlita, se ganó un premio. No. Escuchá, escuchá, escuchá. La Fundación Cono Sur adjudicó el premio de honor de este año a la obra Cántaro Rodado de la Carlitalina Carla Pérez. La entrega de premios tendrá lugar esta tarde a las 19 horas. Pero, ¿cómo es hoy? Sí. Pero si no me avisaron nada. Llama, ya mismo, llama. Don, don, ¿no llegó una carta para la señora Carlita últimamente? Sí, pero no la pude encontrar. Yo creo que quedó en el cuarto del señor Maxi, pero él me dijo que no vio nada. Ay, mis mamarrachos torcidos. Hijo de... ¿Por qué me venís a llorar ahora, Maxi? Cien veces te la buscaste y cien veces te salvé. Así que ahora se acabó lo que se daba. ¡Bancátela! Vos decí lo que quieras, pero esto es ilegal. No me hagas reír. Vos decí lo que quieras, pero yo no voy a permitir que me saquen a mi hija, Diana, que te quede claro. ¿Pero qué te la da, Maxi? Conmigo no, por favor, ¿eh? Diana, voy a ir a la policía. Voy a hacer la denuncia. Me rompieron la cabeza. Me la van a pagar. A la policía, con nombre falso, con documentos que no resisten, dos miradas. Por favor, te taraste, Maxi. Vas a ir en cana y vas a arruinar todo. Estoy muy caliente, Diana. Soy capaz de hacer cualquier cosa, ¿entendés? Estoy muy caliente de verdad. Me las van a pagar. Te puedo asegurar que me las van a pagar. Hubieras sido más hábil, querido. Ahora tengo que cortar. Cuando estés instalado, avísame dónde estás parando. Hola, solterona abnegada. ¿Qué pasó? ¿Dormiste mal o estuviste llorando? No, no dormí muy bien anoche. Ay, cómo mentís. Se tienen los ojos así de hinchados. Por favor, Florencia, a cierta edad ya no se puede llorar impunemente. No es como las chicas, ¿viste? Que lloran como Magdalena. Y después a los cinco minutos están divinas, radiantes, con la mirada cristalina. Pero a tu edad, querida, anda al baño. Lávate la cara. Ponete un poquito de make-up. Y no te olvides que en esta empresa el aspecto personal es algo muy importante. La odio, Bala. Uy, entonces no vayas, mi amor. Y quédate así, que estás preciosa. Y prepárate un té. Dejas a mí, bien cargado, como a mí me gusta. Solo, qué bien. Así me vas a poder explicar un par de cosas. Tus llamados a Franzoni. Y cómo me pensás mortificar. Para que te demuestre lo mucho que he cambiado. Ay, 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 qué nervios tengo. Me quiero morir. ¿Cómo nervios, che? Tendrías que estar orgullosa. Claro. ¿Qué te vas a poner? Tenés que ir arregladita, ¿no? Ah, no sé. Yo ropa de salir no tengo. Además, después del embarazo no me hice hacer. No sé. Bueno, que vaya como es. Está perfecta. Además, el premio es para un artista, no para una bebé. Yo tengo un saquito de chifón. No es así la gran cosa, pero para ir más arregladita. Eso digo yo, y que se pinte un poquito los ojos. Es un premio, un primer gran premio, hijita. Me voy a morir de vergüenza. Ay, no, no, no. Es vergüenza de que no, no. Vos con la cabecita bien alta, ¿eh? Eso. ¿Y voy a tener que hablar? Sí, por supuesto. Claro. Agradecer y todas esas cosas. Bueno, yo digo gracias y salgo corriendo. Ay, no, hija. Por Dios, un poco de esa warfare. Sos mi hija. Vamos, carita. Y de Navidad, no sea algo más extenso que gracias. Adelante. Adelante, sí. No, yo, permiso. Elena, que se vaya. Bueno, quiero verlo. Que se vayan ya. Javier, fuera de aquí, traidor, 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 que eres tranquila, ¡mantalena! Creí que hoy no venías. ¿Cómo que me iba a venir? Y no verte ni cinco minutos, ni borracho, ni dormido. Germán. ¿Qué pasa? Aquí está el intercom grabado. No. ¿Qué pusieron? ¿Micrófonos? Abajo de la mesa, algo. No se escuchan. No, pero puede entrar alguien. Bueno, si entra alguien, me callo. Te suelto. Pongo el seño así, fruncido, me enojo, grito, no sé, me pongo... ¿Lo que vos quieres? Te doy buen humor hoy. Sí. Sí, seré un inconsciente, pero sí. ¿Sabés qué? ¿Qué? Te quiero. Y sé que me seguís queriendo. Estoy lleno de ilusiones y de esperanzas. Y además, ¿sabés qué? ¿Qué? Hoy volé. No, Germán. Cecilia, sí. Agarra un rato, trajeron este sobre para vos. Germán, ¿podés venir a mi despacho, por favor? Sí, papá, voy. Esto es un caos. Tengo todo tipo de nuevas. Aunque algunas te las puedo contar y otras no. ¿No tienes ganas de verme? Más vale. Acá también. De todo un poco, nomás. No estás demasiado explícito. ¿Quieres que corte? Porque si quieres corto, ¿eh? No. Este, no. Estás con alguien, ¿cierto? Me lo hubieras dicho. A ver, ¿quién está? ¿Beto? ¿Beto? Ya veo. Bueno, no te preocupes entonces. ¿Hablo yo, sí? Mejor, sí. Nada. Acabo de volver de Mar del Plata. Con Beto. Él. Él. Piloteo él. No es como mi padre. Oye, se me ha ocurrido una idea. Si quieres, podemos ir al cine. No, no, yo arreglaré todo. ¿Pero tú quieres? No, no. Dime si tienes ganas. O es de compromiso. ¿Seguro? ¿No me mientes? Bueno, quedamos así entonces, ¿eh? Yo luego te llamo para combinar. Bueno, bueno. Ok. Te tengo que cortar que... Acá necesitan el teléfono, ¿eh? Dile que estás hablando. Ya veo. Un beso. Saludos. ¿Con quién hablabas? Con un amigo. ¿Qué estás haciendo? No me gusta, no me gusta que estén reunidos. No me gusta nada, ¿sabes? Yo traté de advertirte a tiempo que Germán y Lucas andaban en algo raro. No quisiste escuchar, siempre estás tan ocupado en otras cosas. Ahora. ¿Pero qué pueden estar haciendo? ¿Qué más pueden estar haciendo? No sé, yo tengo una idea, pero no te la pienso decir. ¿Sabes por qué, no? No me gustó cuando esta mañana me tiraste la puerta en la cara. No fue Jean-Tierre. Y a una dama no se la... Por Dios, te pido, por favor. No va a salir de la primera ni la última. Ni vos a mí tampoco. Habla. Habla. Baja el tono. No, no, no. Habla, habla, por favor. Habla. Ok. Para mí, Lucas y Germán están haciendo desaparecer un montón de acciones. Es lo que yo creo. Porque fíjate que a Germán nunca le gustó la idea de que Juanita fuera la gran heredera. Para mí lo está convenciendo de que ponga todo a su nombre. Para mí es eso. No sé. Es eso. Es eso para seguir manejando todo a su antojo. Es eso. Con estas pruebas que dicen tener que nunca aparecieron. Con vos comportándote como una tortuga, con tu lentitud de tortuga. Yo sigo siendo el gran desheredado, como siempre. Digo, está todo legal. Yo protesto y voy en cana, gala. Vos. Vos, vos, vos. Tuá, tuá, tuá. ¿Y yo qué soy aquí? Vos. Cortás un cuerno. No entiendo, Agueda. Esta actitud de Magdalena realmente no tiene explicación. El otro día nos despedimos de lo más bien. Estaba aliviada. Yo la veía aliviada y todo. Querido, a Magdalena se le ha metido en la cabeza que su secreto se lo ha contado a todos. Que lo sabe medio mundo. ¿Pero por qué? No, por nada. Su pobre cabeza que funciona así. Bueno, ¿todo listo? ¿Falta algo más? No, creo que no, ¿verdad? No, está perfecto. ¿Listas las componendas entre vellos y medianoche? ¿Ya puedo salir a alquilar un bebé para mendigar en los subtes? ¿Ya está? Está completamente equivocado, Matías. Me extraña. Preguntéle al doctor Franzoni si tenés alguna duda. Efectivamente. Usted hereda absolutamente todo. Su hermano acaba de firmar la renuncia a su parte. Usted ha sido designado heredero universal de don Lucas Esquivel. No tiene que saberlo nunca, Javier. Cecilia. Cecilia está maldita. Estamos malditas las dos. A ver, ¿por qué no me lo explica un poco mejor, Magdalena? Y es... Es mi hija y es... Mi hermana. Es alguien que... Que no debe nacer. ¿Listas las componendas entre vellos y medianoche? ¿Ya puedo salir a alquilar un bebé para mendigar en los subtes? ¿Ya está? Está completamente equivocado, Matías. Me extraña. Pregúntale al doctor Franzoni si tenés alguna duda. Efectivamente. Usted hereda absolutamente todo. Su hermano acaba de firmar la renuncia a su parte. Usted ha sido designado heredero universal de don Lucas Esquivel. No tiene que saberlo nunca, Javier. Cecilia. Cecilia está maldita. Estamos malditas las dos. A ver, ¿por qué no me lo explica un poco mejor, Magdalena? Es... Es mi hija y es... Mi hermana. Es alguien que... Que no debió nacer. O que no debió, Magdalena? Es... 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 Música ¡Suelta ya, Murcia, o te arrepentirás! ¿Pero qué te pasa, Juanita? ¿Te volviste loca? ¡No, finjas, te sorprendido ahorcándola! ¡Ay, Murcia, estás bien! ¿Pero qué dices? No estaba haciendo masajes, hija. ¿Masajes? ¡Pero sí, Juanita, masajes! Mercedes me lo pidió, pero no entiendo, ¿cómo se te ocurrió semejante barbaridad? ¿Masajes? Que sí, en el cuello tenía tortícolis. Por favor, me parece que ves mucha televisión vos, ¿eh? ¿Cómo te sentís? ¿Mejor? Mucho mejor, gracias. Buah, entonces las dejo. Así que me ves cara de ser capaz de matar a alguien. ¿Me quieres explicar esto, Mercé? ¿Justamente a ella? Es que ha sido aposta. No tengo tortícolis ni nada parecido. Aposta, has puesto tu cuello en manos del asesino del remanso. Aposta, ¿eh? Es que ahora tenemos sus huellas digitales. Menos peligroso hubiese sido tomar las de su picaporte. Ay, venga, consigue una bolsa de plástico. Después, ahora hay que conseguir las que están en la caja, en la caballeriza. Veo que vas entendiendo. Ajá. Y después las comparamos. Pero, si ya tenemos su imagen. ¿O has perdido el cassette? Qué va, si está bien guardado. Esto se llama acumulación de pruebas, Juana. Juana, debemos tener muchas para que la policía no se tome en cuenta. Vale, vale. Y después he de conseguir ese polvillo que usan para descargarlas. Y una cámara fotográfica. Así me gusta, Juana. Y ahora es otra vez la misma. No, esperen, no, esperá. Esperá un segundo, por favor. ¿Dónde está la trampa acá? No, aquí no hay ninguna trampa. ¿No te lo dijo el doctor? Es todo tuyo, Matías. ¿Es lo que querías, acaso? No, pregunto realmente, ¿dónde está la trampa? Hasta ayer era una choza en Los Ángeles, un sueldo miserable. Hay algo que no me cierra, por favor, explíquemelo. Yo nunca pensé que iba a vivir para verte rechazar 150 millones de dólares. ¿Por qué hacen esto? Explíquemelo, por favor. No tenemos más problemas, Matías. Tenemos ganas de vivir tranquilos. La riqueza de Hermes es obscena, Matías. Y aquí hubo mucha corrupción, muchos delitos. Aparecieron ratas, y si no que lo diga Nicolás. Y yo quiero morir de muerte natural. Quiero vivir apaciblemente y ver cómo crece mi nieta tranquila. Y por otra parte, como esto es algo heredado, herencia en vida, pero bueno, es una herencia al fin y al cabo. Tu mujer no tiene derecho a nada. Así que no te va a tocar un solo peso de todo esto. Es todo tuyo. Nadie te va a tocar nada. ¿La empresa? Por supuesto, lo primero. Bueno, querrás que le cambie el nombre, por favor. No, ¿para qué? Si ya Hermes no es la empresa honorable que fue. Hacé lo que quieras, es todo tuyo. Pero hay algo que no te cierra, ¿no, Matías? Yo te voy a explicar. Te voy a explicar qué es. Hay gente, demasiada gente, que está dispuesta a cualquier cosa con tal de echarle mano a lo que acabas de heredar. Y se cometieron horrores. Vos lo sabés eso. Y bueno, es así de simple. Ahora el blanco sos vos. Puedo manejarlo perfectamente. Eso espero. Por tu bien. Cecilia, ¿a dónde se metió? ¿O también está ahí adentro? Salió hace un momento. ¿A dónde? No sé, no me dijo, pero parecía muy apurada. ¿Por qué no mirás cuando cruzás, loca? ¡Cuidado! ¿Por qué no te fijás por dónde caminás? ¿Por qué no te fijas por dónde caminás? ¡Cuidado! ¿Vos viste un raro que no había detestado? No. ¿Vos estás segura que no viste a nadie? No, señorita, nadie. Está bien, sí. ¿Te parece? No, me da no sé qué. Yo creo que si tratás de imponerte, mamá se puede poner re mal. Peor que hace un rato. Sí. Acá hay algo raro, Carla. Mira, la última entrevista que tuve con tu vieja no justifica para nada, pero para nada justifica la actitud de hoy. ¿Qué pasa? ¿No confías en mí? Ay, no. Para nada. ¿Cómo no voy a confiar en vos? Claro que confío. Supongo que estas cosas llevan un tiempo largo, ¿no es cierto? Bueno, largo, corto, innecesario. Alguien me contó lo que pasó con Maxi. Ya. Te lo quería contar yo. ¿Y? ¿No se respira mucho mejor ahora que no está? Supongo que sí. ¿Cómo supongo, Javier? No supongo que sí, yo, Carla. Me preocupo. Me preocupo. Muy bien. De verdad, ahora quiero que vos y la nena se cuiden más que nunca. Mira. Se llamó un cerrajero. Fue salir Maxi y entrar el cerrajero. ¿Viste? Estoy seguro que Maxi no va a volver a pisar esta casa. ¿Y qué va a pasar con la nena? ¿La nena está anotada con el nombre, con el nombre, con el apellido de él? No. Está anotada con el mío. Bárbara Freire de padre desconocido. Pero por... Carla, Maxi es su marido y él lo puede demostrar, eso. Bueno, yo puedo decir que lo engañé. Es una chiquilinada eso, porque se hace una prueba de ADN y ya está. Bueno, no sé, no sé. Va a tener que demostrar quién es. Si quiere hacer un juicio, no sé. Y en el peor de los casos va a ver a Barbarita en presencia mía o tuya o de alguien. Pero solo no la va a ver. Está bien, como quieras. Pero yo te repito lo que te dije recién. Quiero que ahora te cuides. Que te cuides más que nunca. Porque a este tipo ustedes lo pusieron en una situación muy humillante. Y con sus características no se va a quedar así. Yo te aseguro, Carla, que él tarde o temprano se va a querer vengar. Maxi. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué te pasó que estuviste flotando tanto? Un golpe. Un accidente, una tontería. Nada más me pedí una escalera. ¿Me extrañaste? Un montón. Pero acá se enteraron y... ¿Quién? Cecilia. Me dio un sermón. Por favor, te pido que no me comprometas. No te preocupes, por Ceci. Come de mi mano. En serio. Sí, pero... Tengo que pedirte un favor, preciosa. Me fui de casa. Dejé a Carla, no la aguantaba más. ¿Y la nena? Yo voy a seguir viendo a mi hija. Es más, estoy pensando en pedir la tenencia. ¿Y cuál era el favor? Necesito si me podés bancar en tu departamentito por dos o tres días. Hasta que consiga algo. Nada más. Pero es muy chiquitito. Mejor.